Sofía Santos y Mili Gesualdo confirmaron que están en pareja. Las influencers el día de hoy, en un directo en Twitch, confirmaron su relación. Vamos acá para contar algo que nos vienen preguntando hace mucho tiempo. Yo digo, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué cachotas son? Forras. ¿Entendés? Entonces yo hoy voy a decir qué somos. Mira, chicos, somos novias. Tras varios días con rumores sobre su relación, ambas contaron en el directo lo que todo el mundo de las redes sociales sospechaban. Con muchas idas y vueltas e indirectas que se tiraban ambas. Tras estas palabras de Sofía y Mili, fueron tendencia en las redes, y la gente les demostró su apoyo a la nueva pareja. ¡Suscríbete al canal!